¡Hola! No les había blogueado desde... Bueno, no desde la mañana, de hecho desde ayer, pero ayer sí, disculpenme, decidí no bloguear porque, no sé, quería como ese día para mí, fuimos a casa de la abuela, entonces no quería bloguear y hoy en la mañana me fui súper temprano a cosas de la tienda y... ¿qué más? Sí, me fui súper temprano a hacer cosas de la tienda y después tengo una amiguita que hace como los lentecitos entonces, bueno, ustedes me entienden, una optometrista entonces, bueno, mis lentes, hace un buen que me ven sin lentes porque mis lentes ya no sirven ya saben que siempre, sean de vista, sean de sol, sea de lo que sea, por siempre, o los rompo o algo les pasa y efectivamente los últimos los rompí y unos antes de los últimos, pues obviamente no me sirven porque la graduación, pues, al dejar de usarlos ahora estoy más ciega y necesito más graduación pero sí, entonces fui a eso que me hiciera mi examen de la vista y de una vez encargarle mis lentes y demás entonces, pues ahí se me fue toda la mañana, pero ya regresamos, ya estoy en casita voy a acomodar toda la mercancía necesito otro de estos para acomodar todo eso porque me he dado cuenta que mi cuarto ya parece bodega y no me gusta verlo así con toda la mercancía regada entonces necesito con urgencia uno de esos, pero ahorita no creo porque como dirían los puchis pokimoni, estoy en extrema pobreza con esos lentes pero sí, mi vista los necesitaba a la voz de ya y ahorita me voy a poner a hacer galletas para... pues porque sí, ¿no? también igual, bueno, ya cuando estén listas se las enseño pero ya saben que si quieren algo de eso lo pueden encontrar en mi página de postres que les dejo aquí abajito y también les dejo la página de accesorios para que vayan y la vean pero bueno, sí, estoy súper roja de que hace un buen de calor de hecho tenía mi cabello bonito, pero ya me lo hice en un chongo porque ya no soporto el calor voy a tomar agua porque estoy con la lengüita de fuera y sí, los vemos a ratito no he terminado las galletas pero... primamos un poquito las alitas vamos a primar alitas fuimos a dejar unas cosas de la... no sé si les conté de una donación que me organizé bueno, se organizaron, las chicas me invitaron bienvenida hoy tenemos promoción en cerveza de Boteño, está pequeño de la Nación Aventura les dejo mi carta y mi compañero Ricardo las boten gracias ah sí, entonces el sábado ya se entregan las cosas a los niños y todo eso pero antes se tenía que entregar como que a la organizadora principal para que dividiera como que por edades, ¿no? la ropita y los juguetes entonces pues fuimos a esa horita y de ahí venimos para comer alitas entonces es lo que vamos a hacer les enseño cuando lleguen los días bueno, más bien buenas tardes en la mañana se me olvidó bloguear y miren, como pueden ver ya estoy de cuatro ojos ya me entregaron mis lentes me encantaron espero que esta vez sí me duren mucho tiempo porque baratos no fueron pero bueno, sí, me gustaron muchísimo ahorita estoy descansando un ratito porque en la mañana fui a entregar unas cosas de la tienda y ahorita tengo que volver a ir a entregar otras cosas y fuimos a Walmart y fuimos a comprarme unas cosas a la momash para Navidad entonces sí, estoy cansada y con mucha flojera y vamos a comer holis ¿qué tal mi cara? por cochina y floja no querer levantarme mañana a bañar me voy a tener que bañar de una vez porque mañana entro a práctica pues relativamente temprano y no me quiero levantar a bañar aunque de todas maneras me levanto temprano dice mi madre que parezco una abuelita porque me levanto muy temprano me duermo tarde y tomo si hasta a mediodía o a media tarde dice que estoy enferma pero bueno, sí me voy a meter a bañar miren nada más ven lo que les digo la mañana estaba ordenadito pero comencé a empaquetar para ventas y así y otra vez mi cuarto parece una bodega creo que necesito comprarme una bodega algún día tendré una pero bueno, sí me voy a bañar y si no se me olvida les grabo más allá y me voy a meter y me voy a meter